Contento, pero sé que falta todavía mucho trabajo para conseguir resultados. Como he soñado este año de jugar torneos grandes, bien. He jugado un Australian Open bueno, como dije, que volvía de una lesión y tuve que dar de baja en los primeros dos torneos. Así que, bueno, una semanita más, un tercer título y hoy voy en Buenos Aires con mucha ilusión para otra vez dar lo mejor e intentar ver lo que pasa. Segundo, ¿qué importancia tendrá la Copa Davis? ¿Va a ser más importante que tu carrera? No creo, no creo. Son dos cosas diferentes. La Copa Davis es algo distinto porque juega por tu país, por tu bandera. Y, bueno, con todos hemos logrado algo importante por segundo año consecutivo, que era ganar un partido en la minatoria del World Group. Tenemos buena chance de jugar contra la Gran Bretaña en casa. Hola. Pero, bueno, será distinto, será distinto porque la carrera la hago yo solo, con todo, bueno, mi equipo y con todo lo que me está al lado. Mientras la Copa Davis es totalmente algo diferente. ¿Cómo considera decidir el futuro para los torneistas que pueden jugar aquí, Ketangarín, Gonzalo Lama, Nicolás Harris? Tú, con la experiencia que tienes en el circuito, ¿cómo ves el futuro de los torneistas chilenos, en particular de los jóvenes que juegan acá? Gracias. Una pregunta bastante difícil, pero te voy a contestar como al principio de la semana. Bueno, creo que uno ya se habla bastante de Garín. Bueno, lo vi jugar en Copa Davis contra nosotros. Lo vi jugar contra un junior, contra Filippo Baldi en Australia en Open el año pasado. Y, bueno, creo que mejoró mucho. Creo que iba siguiendo los resultados. No sé si ha ganado hoy o está en última ronda de Kuali en Buenos Aires. Y, bueno, creo que se habla bien. Y seguramente tiene un futuro, un futuro grande. Obviamente depende de él. El chico lo conozco poco. Se habla muy bien de él. Lo vi jugar. Tiene, obviamente, mucho margen para mejorar y subir el ranking. El otro, bueno, no sé qué decirte porque lo conozco menos, lo conozco de vista. Lo vi jugar casi nada. No puedo contestarte como el otro chico que, bueno, lo vi jugar en Copa Davis contra Moleli. Y lo vi jugar un poco aquí. Fabio, dos preguntas en una. La primera, bueno, evidentemente, quizás ayer no lo podrías decir, pero de alguna forma hoy, mirando un poco la semifinal de ayer, piensas que el haber ganado ayer, la forma como le ganaste también a Nicolás, fue clave para la confianza y para la forma en que encaraste la final de hoy día. Y la segunda pregunta es, tiene una racha impresionante de torneos en Arcilla. Ha ganado los últimos, si no me equivoco, 19 partidos de 20 en Arcilla. Y estás pegando un salto en el ranking importante. ¿Crees que es el momento de tu madurez que te está faltando quizás para dar ese salto? Bueno, esa manera, esa pregunta no sé cómo tomarla. La verdad, porque de una parte, no sé si vosotros periodistas, bueno, los no que están aquí, los periodistas detallados, que él me conoce un poco más, me han metido esa etiqueta de, bueno, y esa etiqueta me va bien, hasta que gano me va bien. Así que pueden decirlo, bueno, lo que quieran, porque realmente lo que pienso, lo que sigo pensando y lo que sigo contestando de esa pregunta es que he nacido, he nacido en estas superficies. Así que, chicos, he logrado algo importante en esta superficie por el momento. Así que estoy contento. De otra parte, es una etiqueta que me gusta, porque si seguís diciendo que he nacido ahí y juego mejor ahí, bueno, los resultados van hablando. Eso es verdad. Pero de la otra parte, quiero lograr algo diferente, que sea jugar bien en los torneos grandes, como dije, jugar bien en los torneos de rápida, donde siempre me ha gustado, y donde he conseguido menos resultados hasta al día de hoy. Pero no tengo prisa, soy un chico que, bueno, quien me conoce sé que soy muy tranquilo, muy relajado afuera de la pista. En la pista algunas veces se va un poco la cabeza, pero bueno, es parte porque realmente lo sufro y quiero hacer bien, pero sé que realmente no todos los días va a salir bien. Y, bueno, nada que decir. Estoy contento, feliz y quiero quedarme con eso en esa dos semanas fantásticas.